... Muy buenas, próximos segundos para la nota editorial del grupo de empresas El Día. El propio presidente del gobierno quiso ayer presentar el plan que permitirá financiar los pagos pendientes a los proveedores de comunidades autónomas y ayuntamientos españoles mediante la apertura de una licencia específica de crédito SICO a las administraciones para este fin por valor de 35.000 millones de euros, tantos como razones para reformar lo público. Esta deuda que está llevando a la ruina a miles de pequeñas y medianas empresas y al paro a muchos más trabajadores es el resultado de una crisis profunda y de un modo de gestión pernicioso que tarde o temprano tenía igualmente que estallar, como estalló la burbuja inmobiliaria. De ahí que además de considerar importante la apertura de esta línea de pagos, que no entrará en funcionamiento hasta mayo, tarde para muchas empresas, debemos reseñar como destacable del discurso presidencial de ayer la inclusión en el listado de reformas pendientes la del sector público, porque la gestión del dinero de todos debe estar sujeta a controles y principios de responsabilidad y control de déficit en los buenos y en los malos momentos para evitar el despilfarro cuando la cosa va bien y el ahogo y la ruina cuando decrecen los ingresos de la administración, mientras crece, como ocurre en estos momentos, el gasto social. Rajoy fue explícito cuando habló de la práctica de las facturas en los cajones. Es una figura que a veces responde a la realidad, pero que se refiere muchas veces al desorden contable con que han movido miles y miles de gestores públicos que cuando pasan el testigo a su sucesor los dejan como sorpresa inesperada de obligaciones de pago. Las administraciones tienen unas normas que en teoría protegen el interés común, la competencia y la agilidad en según qué tipo de contrataciones. La realidad demuestra que estas normas no impiden una bolsa creciente de impagos, de facturas supuestamente recibidas que hay que volver a recibir y detrás. Muchas que habiendo abonado el IVA, las empresas encuentran reparos posteriores. Tal vez, si la administración no exigiera el IVA a estos proveedores, hasta haber pagado la factura, tendrían un motivo extra para agilizar y controlar cómo se gestiona el dinero público en este capítulo de contratos y pagos a proveedores. ¡Gracias!